hoy va a caer contra y relámpagas diga hasta hasta un pacto está disto que te va a dar porque porque como ya se va a ir la luna qué bonito atardecer si pero miren qué belleza me trae muchos recuerdos cuando agarro una escoba aquí en mi mamá míralo, míralo qué belleza, hoy va a llover porque hoy está cuando yo vivía acá con mi mamá no es que barría todo el día pero si acostumbraba siempre a barrer hasta la mitad de la calle había encementado si la otra mitad era empedrado y siempre recogía ahí la basura le ponía fuego o a veces la recogía siempre sí ahora me dieron ganas de barrer porque quiero ir a buscar trabajo en la alcaldía de andar barriendo a las calles está bueno y por eso tiene que agarrar la práctica miren a veces un par de quincenas que me dieron mmmm si se las dan pero si que no le luciera mucho porque a los que andan trabajando ahí ellos solo a los que ven al suspiro los que recogen y usted la deja bien barridito así es de que así es de que no le diera mucho si le dieran unas cuantas cuadras se tardará bastante no pero lo bueno que fuera buen trabajador verdad eso sí que fuera buen trabajador y la verdad que yo no hay trabajo para mí mis recetas los que trabajan en la alcaldía si más que todo los que andan trabajando en el camión de la basura si si ese es un trabajo se merecen demasiado ellos porque es un trabajo que no cualquiera lo hace cabal eso sí sí entonces aquí voy a empezar a practicar en esta calle para cuando ya vaya a la alcaldía ya tenga práctica y le diga ajá don Antonio que me de trabajo no dure en contratarme le voy a decir mire para que vea que soy un buen trabajador le voy a enseñarte voy a verle allá en la calle enfrente donde mi mamá no voy a practicar hasta allá abajo en este pedajito no no si hay bella si quiere empiecen de ahorita hasta allá no no pues si no se sabe pues tiene que hacer buena práctica le había dicho a mi mamá si si yo le dije si le dije que iba a venir hoy tarde ajá entonces vi desde ahí desde al izquierdo estaba viendo de que tenía bien regada la basura aquí porque se fijó cuando pasan los mototables ajá de un solo ahí viene uno ahí viene uno ya van a ver solo van a ver no voy a editar este video porque para que vean no es solo por hablar miren ya van a ver a donde no sea barrido siempre hacen pero le van toda la basura o sea que uno la tenga pues amontonadita siempre la basura este se se no es que no es que presintió que que les íbamos a poner el dedo como dice entonces ojalá que que si me dé el empleado Antonio si hombre gracias no es de de tanta ciencia más que de los mocheros dije la pupa ajá cabal más rapidito si es sin dudarlo si se lo dieran este pedacito está bonito para sembrar un jardín porque es el único pedacito de tierra el único pedacito de tierra pero lastimosamente que es del vecino cuando había sembrado grama ajá acá cuando tenía las verjas antes miren como está hasta la pared ya ven toda manchada toda yuca antes había este grama bueno bueno es que cuando nosotros cuando nosotros vivíamos acá la regamos en la tarde y en la mañana dice regando las plantas y yo barriendo la calle ya se ha pasado tengo más de tres años de no barrer escuchen bien escuchen bien y aunque no crean es mentira tiene más de tres años de no barrerle este pedacito de calle sí ay niña santo madre tenía más de tres años de no barrer aquí no 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 estoy practicando aquí porque voy a ir a pedirle trabajo a la alcaldía para Barreras digo Dios que rápido le van a dar rápido le voy a decirle a Antonio Para que vea que voy a desempeñar un buen trabajo Vaya a verle enfrente donde mi mamá como le dejé la calle Pero enfrente aquí la casa no toda la cuadra Le digo que empeñe ahorita de barrer la cuadra hasta allá Vaya Es que Richard barra el solo donde pasa Pasa la nube Si Ah pues no, te empezó mal porque tenía que empezar desde adentro para afuera Si porque no, cuando le traiga para afuera la basura la me enchucará Ah pues no Pues si, desde adentro empieza para afuera Porque vaya cuando uno se baña empieza desde arriba para abajo No de abajo para arriba Deja de hacer una cruz Pero y si va a llover Si, ya está poniendo la tormenta Quieres purecer Y abuela no habrá sueño No de verdad miren que bonito el atardecer Está bien bonito el atardecer Ay no Ay no Escucha No de verdad pues nada alumbra Es como el que me trajo Ajá Ve Un poste de los que le trajo De los que están allá adentro miren Tiene cuatro focos Y es que hoy todos se ponen de acuerdo para andar de negro Y es que le va a tocar a mi Y es que le va a tocar a mi Y es que le va a tocar a mi Y es que de allá para acá Y es que no la adivinaron No Siéntese ahí No Huevo 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 ¿Dónde la bajota va a caer aquí? No No Pero ya casi Ya casi En broma En broma Ya No más pase una moto Se la ríe Se la paga llevando de nuevo Mirá es el mismo que grabamos hace el día O es otro verdad O yo es otro Es el mismo Me viene a cuidar Aquí Ajá Ahí tiene el escuelta Hasta el puertón le cuida Vaya ¿Qué quieres? No se puede No tengo la cuenta esa yo Pero ya casi ¿Y cómo hacer esa basura? ¿Qué mala? Creo que recogía Porque es más tierra Sí, eso es lo que tiene Es que aquí donde quisieron Así es allá En la casa Desde que hicieron las calles Más polvo Se levanta No se barrió Madre mía Usted no tiene No tiene No tiene una pala No No Más polvo se hace Para recortarla con una pala Más polvo se hace Se levanta Pero ¿Cómo es esto? Solo la altura Y deja la tierra Porque la tierra Pues si la tierra ¿Cómo la va a quemar uno? Pues que ahí está otro poco de tierra Ya está No hay Mami Ajá Ahí le yo con los motos Mami No aquí más se la riegan Mami 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 Mami